Buenos días, hoy es martes 26 de mayo de 2020. Se espera que esté cálido y parcialmente nublado hoy. Tuviste la oportunidad de ver alguno de los shows en vivo publicados en el aula. No olvides que tenemos nuestra primera clase en vivo programada para este jueves 28 de mayo a las 11 de la mañana. Únete a google.makeme.google.com.tnn-bans-ata. Únete por teléfono más 1-304-306-0293. 220.586.192. Siga las actividades en Classwork y tenga una gran semana. Recursos de lecciones. Aquí encontrará todos los recursos que necesitará para esta lección. Prepárate para aprender. Sigue esta meditación para comenzar tu día alegría. ¿Cuáles son algunas de las cosas que te traen alegría o te hacen feliz por sonreír? Habla sobre algunas de esas cosas con tus padres o hermanos y luego canta con Sonia sobre alegría. Actividad de alegría. Aquí está la actividad. ¿Qué persona, lugar o cosas te hacen feliz? Hable sobre esto con un padre o hermano. Luego dibuje las cosas que eligió y diga cuáles son. Envíe una foto a canique.samsen.com.p168x.com.9406-966-6455. This activity is worth 100 points. Have a great day.